Hola queridos amigos, soy Rosario Predo desde la ciudad de Oruro. Este jueves 3 de agosto estaré sindiéndole homenaje en la ciudad de La Paz a mi querida Bolivia con un concierto denominado Quiero Decirle a Mi Patria. Están cordialmente invitados, será en el patio cultural del Ministerio de Culturas a partir de las 18 horas. Los espero. ¡Suscríbete al canal!